¿Estás listo para conseguir tres veces más atracción? Nueva Prestobarba 3, la desechable más avanzada de Gillette. Tres hojas con una banda lubricante mejorada. Para la pintada más suave y con menos irritación de Prestobarba. Consigue tres veces más con la nueva Prestobarba 3 de Gillette. Participa, festeja tu primera vez con 3 y gana. Busca las bases en tu primera vez con 3.com.mx